Bueno, ahora le preguntamos, ¿cuál es tu? Bueno, hoy tenemos a Marcos Javino, de acá de la diesta. Marcos vamos a hablar sobre la evaluación del error de pronóstico de producción de potencia solar fotovoltaica en Uruguay, basado en conocimiento de las células citocásticas. A Marcos agradecerle a Marcos por aceptar la charla y por, bueno, por olvidarla. Quisimos nombrar algunas fechas en su momento, así que agradezco la gentileza de Marcos para ayudarnos con el cronograma de conceptos. Bueno, muchas gracias Marcos. Bueno, muchas gracias Nicolás, en primer lugar, por haberme invitado a presentar una charla en este seminario. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes que están aquí y por Zoom por tomarse el tiempo de participar. Bueno, entonces, en esta charla yo quisiera presentar unos resultados que hemos obtenido en un trabajo conjunto con Jaula, Ben Chaban, Ahmed Gebayer y Raúl Tempone, resultados sobre una modelación del error de pronóstico en la producción de potencia solar fotovoltaica con ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, este trabajo presenté algo, digamos, referido a potencia eólica, primero, ya en el 2021, y recuerdo que ustedes me hicieron llegar algunos comentarios en una charla corta en La Paloma, en el Seminario de Estadística Aplicada. Y bueno, en este seminario en La Paloma habíamos obtenido resultados, pero para producción de energía procedente de la fuente eólica. Y hemos, en aquel momento, empleado un enfoque, digamos, de ecuaciones diferenciales estocásticas. En aquel momento el trabajo se había finalizado y está disponible. Y datos de esta naturaleza, es decir, nosotros en segmentos de 24 horas teníamos datos de la producción real de energía procedente de los parques eólicos en Uruguay a nivel nacional, medida cada 10 minutos, y en este caso UTE tenía contratado varios proveedores de pronóstico. Aquí en particular dibujamos el pronóstico realizado por uno de ellos tres. Los pronósticos se, digamos, proponían solamente cada hora, ¿de acuerdo? ¿A cuantos son los pronósticos? Los pronósticos, por ejemplo, hoy a la una de la tarde pueden hacer pronósticos por 72 horas. Y esa es una buena pregunta. Nosotros solo tomamos, solo por un hecho práctico, tomamos un horizonte de 24. Pero tenemos datos para 48, 72, decidimos tomar un horizonte de 24 horas, pero este mismo gráfico se hubiera podido organizar un poco más largo, efectivamente. Y entonces, la diferencia entre la producción real y el pronóstico, lo que llamamos error de pronóstico. Este error de pronóstico, entonces, con propuesta, digamos, metodológica, un poco para ir resumiendo el trabajo, se quiso llevar a cabo con ciertas ecuaciones diferenciales estocásticas que tienen la característica de incorporar, entonces, los datos de pronóstico. Entonces, en un principio modelamos directamente la producción de energía XT, que ha sido previamente normalizada entre 0 y 1. Entonces, aquí ya estas cantidades han sido normalizadas entre 0 y 1, es decir, divididas por la máxima capacidad instalada de producción de potencia de parque eólicos, que en aquel momento, a lo largo de 2019, era de 1,5 gigawatts. Así que tenemos estos datos normalizados, pronóstico normalizado, se puede comparar. Uno dice, bueno, modelamos la potencia con los datos de pronóstico, y a los efectos de clasificar la función de drift o de deriva, el coeficiente de difusión de la ecuación diferencial estocástica de Ito, y, bueno, este X0 después será un valor, digamos, para cada día, digamos. Después habrá la formulación un poco más estadística. Pero el modelo, digamos, probabilístico tiene esta naturaleza. La novedad en aquel momento fue introducir con respecto de trabajos anteriores un parámetro de reversión a la media dependiente del tiempo y un término de seguimiento de la derivada del pronóstico, que solucionó un problema, digamos, que había anteriormente, lo resumo así de manera visual, de rezago, sin el PT punto, la franca, por decir así, de pronóstico, que daba a rezagada, no lograba acompasarse al fenómeno. Solo agregar el PT punto, este seguimiento de pronóstico, permite efectivamente lograr este tipo de, digamos, que tiene banda de incertidumbre a lo largo de las trayectorias observadas de producción real y de pronóstico. Y aquí, incluso, en este modelo, el TITATAN ni siquiera era definiente del tiempo. Entonces, sí, sí. ¿Tú precisas un pronóstico para hacer un pronóstico? Ah, bueno, sí, esto es muy importante. Nosotros no queremos hacer pronósticos, o sea, toda esta metodología es para evaluar el error de pronóstico, es decir, si hay una empresa A o una empresa B que produce el pronóstico, ¿quién es que efectivamente es más confiable a lo largo de su ejercicio de pronóstico? Sí, sí. Entonces, todo este trabajo, y también el que quiero presentar más hoy, de energía solar fotovoltaica, solo evalúa pronósticos y es independiente de la tecnología de pronóstico. Entonces, puede ser que una empresa usa una técnica de machine learning, otros usan métodos, no sé, basados más en propiedades físicas que saben describir. Entonces, los pronósticos pueden tener distintas procedencias y lo queremos comparar. Bueno, entonces... No, pero lo queremos comparar a ti, o sea, antes de... O sea, claro, lo comparamos, no sé, tenemos un año, por decir algo, a disposición donde podemos ya comparar los pronósticos que hizo la empresa en su momento, por ejemplo, en este caso, cada día a la una, la empresa da este horizonte de pronóstico de 72 horas, y nosotros solamente 72 horas después tendríamos el dato real para poder comparar. Entonces, no sé, supongamos a principio de año estuvimos viendo qué pronóstico hacía la empresa, la producción real, y ahora mismo hemos recolectado, no sé, todo lo que ocurrió entre enero y mayo, y tenemos cinco meses para... con estas curvitas, digamos. Sí, y ahí, entonces, podemos aprender la calidad de lo que hizo la empresa y a la vez formular, gracias al modelo probabilístico, a lo largo de toda la trayectoria, en cada segmento de 24 horas en este caso, la incertidumbre del error del pronóstico. Entonces, bueno, esto, para poder progresar necesitamos entonces una especificación de la función de deriva, que tiene estas características que les mencioné, con esta reversión al pronóstico, ¿de acuerdo? Y el otro término lo tomamos de esta manera, tipo el proceso de Bright Fisher, tratando de que efectivamente las trayectorias de este proceso no salgan del soporte 0-1 donde tienen que estar, porque este es un fenómeno que toma todo su recorrido en 0-1. Son datos normalizados, tanto de pronóstico como de producción real, sobre todo. Entonces, finalmente, en aquel caso, el modelo propuesto queda como visualizado de esta manera, y habíamos obtenido teoremas de existencia y unicidad de la solución fuerte de esta ecuación diferencial estocástica a través de estas condiciones sobre el parámetro de reversión a la media. Es decir, cualquier titaté en un principio que cumple, digamos, esta propiedad permite afirmar, si se elige un titaté que cumple esta propiedad, permite afirmar que existe y es única una solución fuerte a este tipo de modelo. Más ahora, siendo un poco más exigentes, se puede obtener que las trayectorias de este proceso que resuelve la ecuación con probabilidad cero se acercan a cero y a uno en un tiempo finito. Esto es el siguiente, digamos, parte, digamos, del teorema. Aquí se pone una condición un poco más exigente con este alfa-titaté a cero. Y eso hace que sea recurrente, así que no se muere. Sigue, con probabilidad cero, no se acercan a cero ni a uno. Y aquí todo el tiempo dentro de su banda. Y si llega a pasar el tiempo, va a tener una media variante, probablemente. Probablemente, sí, sí, sí. Y bueno, entonces, en un principio, aquí ahora casi que empezamos a salir del modelo probabilístico en sí, sino que nos dimos cuenta de que la condición que cualquier titaté tiene que cumplir para que se diera este comportamiento es que titaté fuera mayor o igual que el máximo de estas dos cantidades. Pero, en un principio, el pronóstico real, digo, podría ser cero o podría ser uno. Esto, entonces, ocasionaría que el parámetro de inversión a la media se vuelve demasiado grande. Y entonces, aquí hay un aspecto que en su momento propusimos, que era usar un pronóstico truncado, es decir, un pequeño epsilon que trunca la función. Y entonces, a partir de ahora, en todo lo que viene, en realidad usamos un pt epsilon en lugar de pt. En aquel momento, en aquel trabajo, nosotros, visto los datos, como fijamos de manera empírica, un epsilon muy pequeño. ¿De acuerdo? Y trabajamos siempre con este epsilon muy pequeño. Pero la novedad del trabajo con energía solar es que ahora queremos incorporar epsilon como un parámetro del modelo. Bueno, pues esta es la primera, digamos, novedad. Es decir, epsilon será un parámetro que se puede estimar o calibrar al igual que tita cero y alfa, que eran los otros dos parámetros que aparecían en este modelo. Respectivamente, tita cero sería como una línea de base de la reversión a la media y alfa es el parámetro que junto con tita cero, además, controla la variabilidad de la trayectoria. Así que, todavía, en este trabajo había solo como parámetros alfa y tita cero. Estoy adelantando que propusimos una especificación de tita t que solo contiene alfa y tita cero, además de pt, el pronóstico, y de pt punto. Entonces, es un problema modelado de manera parsimoniosa porque, en definitiva, aquí hay solo dos parámetros para estimar. En este, con la energía eólica, son solo dos los parámetros. Este, ahora, lo defino. Marco, ¿en los datos, o sea, el cero y el uno, no están produciendo nada o están produciendo nada? ¿Se da muy seguido? No, 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 no. Por eso no nos preocupamos tanto con la energía eólica, porque no. Pero con la energía solar hay casos donde se acercan mucho las trayectorias al potencial máximo y, bueno, y ahí, entonces, fue bueno encontrar una estrategia de inferencia, digamos, para poder estimar, como si fuera un parámetro del modelo, epsilon también. Este es el paso que quiero dar. Estoy tratando de resumir, digamos, este trato. Entonces, se define, primero, el error de pronóstico, el BT, y queda una ecuación de este tipo para el error de pronóstico. De acuerdo. A partir de ahora, el tema es hacer inferencias sobre este proceso B, y esta es la misma idea que también aplicamos al caso de energía procedente de fuente solar fotovoltaica, es decir, se considera disponer de M trayectorias, M segmentos de 24 horas, y en cada uno de estos segmentos tenemos N más 1 observaciones, como les decía, podrían ser cada 10 minutos, de manera tal que la muestra total contiene, simplifico, M días y N más 1 puntos en cada día. Estos son los datos, y, bueno, vamos a plantear como Rho de V dado bota I menos 1, Tita, Tita es el parámetro que, Tita cero y alfa, son los parámetros del modelo. Entonces, queda definida de manera solamente simbólica una verosimilitud del modelo, donde estamos suponiendo que los M segmentos diarios que estamos usando son independientes, de acuerdo, mientras que dentro de cada día necesariamente se actúa la marcovianidad del modelo. Entonces, marcovianidad en cada día e independencia entre los días, pero por esta razón que, sobre todo con el viento, nunca tomamos una base para aprender algo sobre la incertidumbre de pronóstico con días contiguos. Nosotros, no sé, tomamos un 28 de junio, no tomamos el 29 de junio para aprender, tomamos el día de hoy, o sea, tratamos de romper, digamos, la posible asociación entre días contiguos de estas trayectorias. ¿En delta cuánto va, que no lo dijiste, pero lo mire, ¿cuánto va el delta? Sí, y aquí sería 10 minutos. ¿10 minutos con relación a 24 horas? Sí, sí, sí. Es algo chiquito. Sí, sí, es muy chiquito. ¿Y el rojo el rojo está haciendo para evitar el día anterior? Sí, no es solo la notación para indicar la densidad de transición del proceso B. sí, el rojo es, digamos, la esencia del proceso. ¿No se conoce, no? El rojo no se conoce, no, sobre todo, sabemos, se conoce solo para procesos sencillos, incluso autónomos, en caso de ecuaciones autónomas, ya cuando aparece la dependencia de T, y como es aquí con un término, no sé, dependiente del Estado, hay no estacionalidad, hay dependencia del Estado, tenemos que estimarla, ¿no? Y esto es el otro, digamos, resultado interesante que tenemos en el caso solar fotovoltaico, es decir, en este trabajo nosotros solo usamos un enfoque de verosimitud aproximada y llegamos a estimar T0 y alfa, entonces, a ajustar, digamos, el modelo, los modelos a los datos. Pero, en el trabajo de hoy, hay una propuesta de estimación de esta densidad desconocida, digamos, analíticamente no se puede calcular, pero la podemos estimar con un método no paramétrico, por lo menos hay una propuesta de hacer esto. Entonces, esta es la otra novedad del trabajo que se ha... Yo tendría pero podemos dejar para preguntar en una propuesta alternativa que es que como desde el pequeño hacer una facción de la verosimitud real para defender el trabajo de la tuña cartera, hacerlo ahí. Entonces, ¿qué hace con ella? Es un acento de los simbólicos y ahí tiene una impresión, va a tener una impresión que va a depender de los parámetros de D. Deza, por cierto, y de, por otro lado, de alguna... de la forma de tu función raíz de E, etc. Y entonces, con esa verosimilitud no necesitas estimarlo porque tiene una expresión entre comillas analítica, más o menos, ojo, muy analítica. Y bueno, a partir de allí, con esa salud de verosimilitud puedes comparar con el método de estimación o pedirle a tus parámetros que se acerquen a tu estimación. Es decir, una estimación casi paramétrica cumplida, hace la estimación no paramétrica, tiene la expansión y la forma de pegar. Pero, ¿cómo podemos decir? Sí, sí, esto me gustaría profundizarlo más porque es bueno, además, comparar con otros métodos para adquirir una herramienta casi que de manera aún más estable. y bueno, entonces, yo ahora resumo brevemente lo que era el enfoque solamente de verosimilitud aproximada. ¿Cuál fue la idea? La idea es decir, bueno, no conocemos Rho, tomamos una proxy, una para Rho, de acuerdo, entonces los parámetros que caracterizan esta proxy lo igualamos a los momentos condicionales de B con el método de momentos y así estimamos. Esto fue lo que habíamos hecho en su momento, o sea, más allá de que uno es cierto que maximizar esta verosimilitud pero desconoceró. Entonces, aquí está la esencia del método de momentos condicionales. Nosotros planteamos el momento primero y, bueno, en general los momentos de orden K del proceso B. Entonces, estos procesos, estos momentos simplemente cumplen esta ecuación diferencial ordinaria. Finalmente, si estamos solo interesados en los primeros dos momentos, es suficiente en cada intervalito de tiempo para resolver este sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias y a partir de ahí encontramos M1 y M2. ¿De acuerdo? Todavía como función de tita cero y algo. ¿Sí? Entonces, si uno propone, por ejemplo, una distribución beta, porque el error de pronóstico tiene un soporte acotado, entonces se nos ocurrió que la beta tenía mucha flexibilidad en este sentido, en este sentido, los parámetros de la distribución beta se relacionan con M1 y, bueno, la varianza de condicional de B de esta forma, digamos, entonces ahora no se ven de manera explícita pero Mu T y sigma T cuadrado contienen tita cero y alfa. Entonces, escribimos, digamos, la verosimilitud de una manera, la log verosimilitud de una manera extensa, o sea, en función de tita cero y alfa, tita cero y alfa ¿dónde están? Están dentro de estos xi 1 y xi 2 ¿de acuerdo? Y, bueno, entonces, esto es un poco para resumir el método de igualdad de momentos. Ahora, los resultados, entonces, fueron que dividimos en aquel caso el conjunto de 147, por decir así, días en dos conjuntos diferentes, uno con 73 días y el otro con 74, ambos tienen días que no son contiguos y nada, usamos primero uno de los dos conjuntos para aprender y luego incluso visualizamos la banda de incertidumbre, por decir así, sobre los otros días y después hicimos al revés. Entonces, hay como dos estimaciones en este caso para cada día y aquí, además, en este trabajo habíamos usado también el enfoque de la transformación de la amperti, entonces, fue una manera alternativa de trabajar con una verosimilitud gaussiana por haber transformado la amperti. Todo esto era solo una premisa para recordar un poco lo que habíamos encontrado, aquí teníamos tres proveedores de pronóstico, aproximamos de manera diferente las verosimilitudes y finalmente resultó que un proveedor de pronóstico con el nuevo modelo daba, digamos, los mejores valores de criterio de información de Acaica. Bueno, uno entonces dice tenemos un método para evaluar que también dan estos pronósticos. Ahora, entonces, una vez que uno tiene los parámetros estimados, puede obviamente simular la trayectoria del proceso, así se empieza a generar como algo que lo genera el modelo estocástico con parámetros estimados y vemos que sigue siempre, todos los días que hemos visualizado, siempre esta trayectoria simulada acompasa el fenómeno digamos de error de pronóstico y si se simulan muchas veces incluso se podrían generar unas bandas solo por simulación de acuerdo, que fue lo que hicimos en este caso aquí simulamos 5.000 veces cada día después tomamos los cuantiles empíricos y se generan estas bandas digamos, esto fue en aquel momento un alcance digamos con el que se pudo lograr. ahora el tema del es el trabajo que quería presentar hoy el tema del trabajo de hoy es que primero es potencia solar fotovoltaica entonces lo que hace interesante este tipo de problema es que aquí por ejemplo hay una planta solar en el departamento de Salta la Jacinta tiene seguro que he leído 216.000 paneles solares es una experiencia muy interesante haberlo generado y bueno la situación en Uruguay un poco de contexto por lo menos en el 2019 es que había aproximadamente 228.8 megawatts mucho menos que los parques eólicos pero igual es una energía importante y en expansión y hay algunas plantas solar que son más relevantes la Jacinta que le mostré también el Naranjal más o menos la más importante se ubica en el departamento de Salta esta es la zona donde de hecho hay aquí un mapita que el portal de Ute donde se ven estas plantas estos puntitos amarillos de solar fotovoltaico y todo obviamente un tema interesantísimo en el país la matriz de energía y todo aquí están organizados por tipo de producción de energía ok dado el tiempo entonces yo trato de ir a no sé la propuesta interesante la idea es que al tratarse de energía solar fotovoltaica entonces la máxima potencia que se puede generar a lo largo del día no es igual que el viento digamos aquí hay como un fenómeno físico que acota de manera natural digamos la máxima potencia entonces toda una primera parte del trabajo fue por supuesto utilizar una información idéntica a la anterior es decir producción real y pronóstico pero además uno dice pero aquí la cota no es excelente luego de haber normalizado va siempre entre 0 y 1 porque al principio del día hay muy poca radiación solar los paneles funcionan con poquísima radiación solar y lo mismo a medida de que nos acercamos al atardecer entonces toda una parte del trabajo fue aprender de que manera se puede calcular el periodo upper bound entonces aquí hay toda una literatura sobre radiación solar hoy un momento a la parte ahora donde estoy centrando en esto hay una esencialmente basada en alguna noción de irradiancia solar que podamos querer calcular ¿de acuerdo? entonces digamos que hay una función de irradiancia que varía con el tiempo y que en esta ecuación bastante sencilla en realidad depende de una cantidad esta digamos masa de aire pero con efecto de refracción esto al final nos pareció que funcionaba bien usar además esta expresión y esta cantidad depende solo del ángulo de elevación digamos del sol con respecto del plano donde uno digamos está el observador entonces hay un conjunto de ecuaciones yo quiero brevemente ir voy un poco rápido pero trato de ir a esta parte primero exactamente 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 entonces poco para dar la idea de lo que lo que hicimos digamos ahí calculamos la constante solar efectivamente queda este número en vat por metro cuadrado es la misma ecuación que antes pero ahora se ve un poco más para desentrañar el tema la dependencia del llamado ángulo de elevación que a su vez depende de otras cantidades de esta manera este ok y bueno y no termina todavía delta tiene este tipo de expresión este esto es una parte que y bueno y finalmente aquí aparece el ángulo horario y aparece la ubicación aparece el tiempo o sea una serie de ecuaciones que quiero decir son muy precisas y contienen como toda la literatura que se ha desarrollado durante muchos años sobre los estudios de radiación solar entonces hay muchos libros hoy en día que tratan radiación solar y en definitiva es un sistema de ecuaciones dependiendo dependiendo eso sí de la información de la cual uno disponga nosotros no teníamos ninguna otra información excepto de la posición por ejemplo de las plantas pero yo no tenía datos de medición de la radiancia solar acerca de la de la planta de la jacinta por ejemplo o no tenía información sobre la temperatura o la humedad o muchas otras condiciones entonces esto es todo un mundo a descubrir en el sentido de que si uno puede asimilar datos o si tiene información sobre otras variables puede considerar modelos para la radiación solar diferentes al que hemos usado aquí que se llama un modelo de cielo muy despejado que es uno de los modelos básicos donde solamente se usa la posición y el tiempo digamos y todas estas ecuaciones que estudiosos a lo largo de muchos años han analizado sobre la radiación solar es un trabajo interesante entonces ¿verdad que logro mostrar lo que quisiera? Ah, no puedo salir No, quería mostrarle esto que comentaba Ernesto ¿esto cómo varía? Creo que bueno, se ve acá ¿esto cómo varía? paneles que si ahora lo corremos rápido se ve como cambia medida no sé si efecto o sea la curvita verde entonces en enero 2 de enero 3 de enero 4 de enero están los datos de el está el pronóstico y está la curvita verde que es el resultado de estas ecuaciones ahora no sé qué tanto se puede ver pero si empiezo a modificar ven que ven que empieza a bajar la curvita verde no sé si entonces empezamos a hacer ahora estamos ya en julio entonces la máxima y todo esto fue un aprendizaje lindo digamos para un poco ver algo como puedo decir que la realidad de que nos rodea este y después sube de nuevo entonces ahora voy al revés baja y después nos acercamos de nuevo al comienzo del verano si a veces por esto esto es lo que comentaba Andrés efectivamente digamos este fenómeno o sea esto además demuestra que la curvita es razonable pero reitero nosotros lo hicimos así sin demasiada información sobre el fenómeno solamente con una posición latitud longitud y el tiempo y después corren todas estas ecuaciones y se da esta curvita se puede mejorar pero ¿concieron datos de la cinta? no, no ¿y las previsiones de quién son? ah no esto siempre son datos de UTE y son a nivel nacional nacional aquí hay una ¿concierto de todas las producciones agregadas? sí sí ¿concierto con el arco por lo que sea en el tamaño de la fábrica? si, sí se puede hacer algo más si vos tenés una planta en un lugar que tiene mucho peso en la institución nacional tenés que darle más peso porque eso no está bien pero yo siempre me movimos a dos lados lo que digo es que por la latitud y la lógica tú en Uruguay es chiquito digamos es lo mismo salto que la rocha yo trabajé en Venezuela con una plantilla de los táncicos mil dólares que la ponían donde tú querías y que era radiación solar tiempo temperatura todo los táncicos mil dólares y nosotros la poníamos donde queríamos para estudiar la radiación la radiación la poníamos y la poníamos desde hace un tiempo hacíamos todo lo posible pero no la robaron porque la insergra era ojo y luego analizábamos y teníamos esos datos nuestros pero eran tantitas que dejamos con planos esto fue una digresión un paréntesis para decir que entonces se puede incorporar en el modelo anterior también información sobre digamos la máxima expresión de un determinado fenómeno ahora esto es el caso de la energía solar fotovoltaica pero podrían ser otros problemas entonces voy a la parte un poco para Marco perdón pensando en los dos en el primer modelo o sea en el primer caso en el de los mientos el error de los pronósticos lo aprendes más al final al final del día porque cuanto más tiempo pasen más incertidumbre si acá como que la incertidumbre se te da en el mismo momento del día cuando se pasa a lo máximo sería el mayor error es lo que se puede tener tu intuición es exacta efectivamente por lo menos los resultados que hemos visualizado son de este tipo si hay cada vez menos incertidumbre cerca de amanecer y atardecer y después se empieza a agrandar y bueno entonces esta es una novedad del punto de vista de la información que se va a incorporar en estos modelos entonces ahora está el pronóstico bueno la derivada del pronóstico para hacer seguimiento como antes pero está una cota superior de acuerdo que uno quiere calcular de la manera mejor posible pero de un punto de vista ahora solamente del modelo lo que estamos queriendo transmitir es que se puede incorporar esta información o sea otros datos más por eso yo en un momento dado estos modelos lo quiero lo pensé como orientados por datos o sea está la producción que estoy modelando de manera directa es el estado del sistema pero además están estas como funciones de forcing que son PT que son HT y todas participan de la construcción digamos del modelo así que el único cambio aquí es esta HT que como ven impacta en lugar de tener uno como antes tenemos HT y solo esto o sea a nivel del modelo el cambio es aquí cuando ahora sí queremos normalizar HT para tener de nuevo de nuevo en 0,1 se llega a esta ecuación y luego la ecuación del error de pronóstico o sea los teoremas son similares a los anteriores porque todo esto es solamente una extensión del modelo anterior donde en lugar de esta digamos cota superior de 1 tenemos ACT una cota que varía en el tiempo y finalmente esta queda la ecuación para el error de pronóstico para este caso específico en presencia de un upper bound ok el enfoque de verosimilitud no cambia solo que aparece este epsilon que le decía que esta vez proponemos considerarlo un parámetro al igual que los otros entonces no cambia el método de igualdad de momentos se puede usar por ejemplo una distribución beta si se desea también hemos usado una distribución gaussiana truncada en este caso es decir lo importante es siempre pensar que el error de pronóstico tiene un record de rido acotado y ahí hay que poner una proxy bueno para esta densidad de transición que no conocemos así que tenemos en este caso dos verosimilitudes aproximadas y los datos también los separamos en dos como antes para no tener continuidad y queremos hacer inferencias sobre esto entonces aquí lo que no había en el trabajo anterior es una propuesta de algoritmo para estimar epsilon entonces primero dividimos los datos en interno y de frontera y de borde y lo que vamos a hacer es estimar como habíamos hecho en el trabajo anterior tita cero y alfa con estimaciones iniciales y luego optimizamos esta función de tres parámetros con tita cero y alfa iniciales con respecto de epsilon ¿verdad? usando solamente entonces estas son las estimaciones iniciales entonces usando solamente los datos aquí de borde ¿sí? entonces primero uso los datos internos solamente con un epsilon inicial fico de acuerdo fico un epsilon en un umbral y del pronóstico de repente no veo todo y determino valores iniciales para tita cero y alfa optimizo epsilon está fico optimizo con respecto a tita cero y alfa ahora tengo tita cero y alfa entre comillas óptimos en esta primera etapa voy a los datos de borde lo que estaban afuera y optimizo con respecto de epsilon y así hasta llegar a una regla de parada todo esto para estimar de la manera mejor posible automática el epsilon que es un parámetro de umbral es un parámetro un poco raro si se quiere un parámetro de umbral no resultó algo interesante porque no es un parámetro que aparece en el modelo de manera directa ok entonces tenemos los valores óptimos de epsilon para cada conjunto de datos y cada distribución proxy que se quiso proponer se pueden proponer otras así queda en cada caso un porcentaje de datos como externos o de borde luego ahora que se hace con este epsilon óptimo en cada caso se lo aplica a la función pt y a todos los datos ahora todos los datos no este y si si voy voy a la curva de máximo es este entonces el eléxido no resulta congruente al inicio y al fin y más chiquito arriba no debería estar relativo al total sí de un punto de vista sí puede ser o sea efectivamente interesante nosotros cuando truncamos lo hacemos para que no explote el parámetro de reversión a la media que en este caso no es solo tt sino que tt más ht punto dividido ht y aquí aparece efectivamente el truncamiento en este caso sí porque ya ya está ya tiene en cuenta sí 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 no esto no lo había pasado así estoy un poco preocupado por el tiempo pero ustedes y entonces ok y bueno entonces habíamos llegado como a un mejor épsilon este con este mejor épsilon ahora consideramos cada uno de los cuatro casos bueno este es solamente para decir con el tt0 y alfa de la de la última iteración se ve que el mejor épsilon no cambia es decir si tomamos un épsilon inicial diferente es muy robusta la verosimilitud con respecto de en todos los casos este cambia la la beta proxy como para la gaussiana truncada como para el data set uno como para el data set dos entonces esta estimación del épsilon en realidad lleva muy pocas iteraciones y converge rapidamente aquí se ve que rápido converge después de cuántas iteraciones son poquísimas según el valor inicial del épsilon en los cuatro casos y finalmente bueno se llega ahora a aplicar este épsilon óptimo están aquí los épsilon óptimo se le aplica a la función de pronóstico en este caso pt dividido ht y se obtienen las estimaciones óptimas de todos los parámetros maximizando estas verosimilitudes aproximadas todavía es decir que aproximar es decir que tú tomas una vecha o una forma truncada y estableces un vínculo dentro de tu parámetro una vez que has conseguido detrás y eso ahí es donde haces el máximo de los fin es decir o sea que todo esto al final exactamente termina solamente en tres numeritos ¿verdad? Terminan tres numeritos y el tema es cuál podría ser la mejor estimación nosotros llegados a este punto lo que podemos hacer y lo muestro a continuación es visualizar las bandas de pronóstico y analizarla pero cuál es el mejor entre comillas modelo aquí esto ha digamos ha impulsado encontrar un método para estimar la densidad de transición del proceso y por ende estimar la verosimilitud y evaluarla en estos puntos que hemos encontrado aquí y ahí tener una comparación al término de verosimilitud esta es un poco la idea ahora en el tiempo que me queda trato de mostrar bueno primero esto para cada épsilon óptimo son la curva de nivel de la verosimilitud como función de alfa y de tita cero aquí está el punto inicial que le decía la estimación inicial en cada caso después el circulito rojo son los valores que les ya mostré y el otro el circulito el trial ángulo violeta es haber calculado para esta función en una grilla muy fina todos los valores y ver dónde alcanzaba el mínimo o sea que lo que quisimos hacer aquí fue corroborar que lo que habíamos obtenido con todo este procedimiento de algoritmo fuera correcto es muy importante digamos fue un check digamos entonces esto funciona bien este para las dos proxies no entiendo los niveles dónde están los núcleos los sí el rojo lo de el talón sí está escondido con este valor que es una grilla o sea tengo la función sí el inicial el inicial que esto sigue aquí es el negro sí ahora sí es que no se ve no no lo debemos mejor sí hay que poner una estrella de otro color y esto esto fue un check fue un check después como siempre se pueden calcular o sea realizar obtener simulaciones porque tenemos todos los parámetros estimados bueno aquí ven que digamos la trayectoria del proceso casi llega en algún caso a tocar este este borde fijo mostré y aquí están estos resultados que son de las bandas de confianza a lo largo de la trayectoria en este caso calculada directamente al tenerlos por ejemplo en el caso de la beta los parámetros podemos calcular la cuantilas entonces esta no está hecha con simulación o sea que estas son exactas y aquí entonces se presentan los resultados para la beta en estos dos días por ejemplo en un día de enero en un día de septiembre cambia eso es interesante esto fue para el mismo día si se usa una gaussiana truncada cambia un poco y bueno esto impulsa impulsor dice como se puede cerrar este trabajo porque no tenemos un criterio objetivo la gaussiana truncada probablemente en el ejemplo cuando dice que se te va pegando al borde ahí la gaussiana truncada no acumula pierde probabilidad por ahí no es tan buena como la beta es lo que pasa digo estoy reproduciendo lo que se hace en eléctrica en eléctrica se usa una u otra pero si tú tienes lo que llaman la probabilidad de la activación en ese momento la gaussiana se ve menos es menos buena para la acumulación que la beta la beta bien si se está moviendo hacia el máximo en tu caso hacia el consciente hacia uno entonces la cauciana truncada por el estudio de simulación siempre no es tan buena como la beta eso lo que necesito si 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 viena santa si si prima gorda y pierde menos menos pero jal ya vengo Natasha y bien interesante incluso si si nosotros no sé llegamos a la gaussiana truncada por così con esta cosa pero no tenía con eso e bien Bien, entonces, como propuesta para decir cómo comparar si es mejor una próxima u otra, en definitiva, aquí se complicó, digamos, el estudio, es decir, encontrar un método para estimar la densidad de transición desconocida. Bien, entonces, voy a presentar primero la propuesta de estimador, que es este, entonces, nosotros queremos estimar la densidad de transición en un valor observado, ¿verdad?, y lo hacemos con un método de estimación por núcleo. Bien, si aplicáramos el método de estimación por núcleos tradicional, aquí tenemos la fórmula, esto es un estimador y se puede aplicar. Una idea adicional fue decir, bueno, hay un método de variable de control que puede ocasionar una reducción de la varianza. Entonces, esto es el porqué estos otros dos términos, o sea, hay otro estimador, digamos, de esta densidad desconocida con su valor esperado. Entonces, método de variable de control debería producir una reducción de varianza. Z es un proceso acoplado a B, pero con otro coeficiente de difusión, que hay que estimarlo, sigma T. Entonces, es algo muy próximo a lo gaussiano, porque además nosotros nos movemos muy poco de un punto al siguiente. Entonces, aproximadamente, debería ser gaussiana la transición, digamos, porque nos estamos moviendo poco, ¿verdad? Están haciendo el estudio asintótico de la probabilidad de control, y dice, bueno, que casi la ocasiona, con un parámetro más o menos más o menos. Sí, sí, y está cerquita. Este... Es que lo me llama, ¿no? Sí, lo me llama un poquito, pues lo escribo y se escribe la velocidad real. Haces eso, ese desarrollo, eso es lo que es el desarrollo de la trinación, ¿no? Yo te iba a señalar algo antes, que ahí está la francesa chilena. Es un trabajo extraordinario de estimación con un núcleo preta de funciones en 0-1, con método adaptativo. Es decir, a ti te debemos hablar buenísimo. Son recientes, con Nicolás Pusichoff y ella, tienen dos o tres artículos preciosos en ámbito. Por favor, yo te paso la referencia. Por favor. Pero son... Que son... Que muestran que es mucho mejor que usar el kernel gaussiano, porque el kernel gaussiano, como tiene una densidad, soporte compacto, el kernel gaussiano tiene los problemas en los bordes. En cambio, el kernel gaussiano corrige automáticamente eso y además tiene un parámetro que tiene que ver con la venta que activa, que te da la estimación adaptativa a optimada. La mejor sería... Yo creo que le tendría perfecto. Ah, sí, sí. Además me gustaría citarlo porque siendo relacionado, yo no lo conocía, entonces me gustaría incorporarlo. Es decir, que tiene... Ah, bien. Tiene como... El mar viejo tiene cinco años, pero indicaron uno el año pasado. Ah, bien, bien. Ah, bueno, esto da un impulso nuevo. Y bueno, entonces está... Este estimador, muchas gracias. Como decía Ernesto, este Z que es, es un proceso acoplado. Entonces sirve, o sea, es ya la variable de control. O sea, sirve para encaminar este método, si se quiere, de reducción de varianza. Entonces modifica solamente en este término. ¿Es una discusión? Sí, exacto. Exactamente. Este término lo estimamos... Y bueno, esto lo estimamos con el método de nuevo de momentos. O sea, que somos capaces de obtener, con la misma fuente de aleatoriedad del mismo WT, somos capaces de obtener simulaciones de la pareja BZ. Con estas simulaciones estimamos, o sea, este estimador. O sea, estos son los insumos de este estimador, estas simulaciones de B y Z. ¿Bien? Bueno. Este término estimado en cada componente, o sea, que ahora tendría que ira a la verosimilitud. Es decir, que ahora hemos estimado este término en cada intervalito chiquito, cada día. Y entonces tenemos un valor de la log verosimilitud, porque el input del modelo es que ahora Tita... Estos están conocidos. Lo conocemos. Entonces puedo calcular, puedo estimar esta cantidad y comparar los pocos puntos que hemos encontrado hasta el momento, que efectivamente eran solo cuatro, dos para cada proxy, la beta y la gasción atuncada, con dos conjuntos de datos distintos. O sea que de todo el espacio paramétrico tengo solo cuatro puntos. Pero entre ellos puedo comparar el valor de la verosimilitud en estos cuatro puntos, porque por lo menos hay una propuesta de poder estimar esta identidad. Así que... Perdónenme, voy de nuevo abajo. Entonces aquí tenemos los valores estimados, o sea, en una confianza. Entonces aquí tenemos los valores que estamos revisando, porque el problema con lo que nos hemos encontrado es que la elección del parámetro H, no es del todo estándar, y estamos efectivamente mejorando la cota superior para el error cuadrático medio del estimador. Entonces hemos logrado acotar el error cuadrático medio del estimador con una O grande de M a la menos 4 quinto. Ok. Entonces, esto es el mejor resultado, pero hubo que ser más precisos y bueno, entonces esta parte es la que ha llevado realmente también mucho tiempo. Y un poco termina la propuesta. Ahora, otra posibilidad de donde se están obteniendo resultados promisorios es generalizar, como hicieron Bouvet y otros autores, en un trabajo de modelación del índice de cielo despejado, solo con irradiancia, generalizar el término de difusión. Vieron que antes había un raíz cuadrada y ahora se puede pensar en dos parámetros más, un XT a la beta, un HT menos XT a la gamma. Esto está dando resultados. Ahora espero, si precisa tiempo para chequear todo, esto serían, por ejemplo, los parámetros en el caso de este nuevo modelo. ¿Pero es el QT? Sí, 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 sí. Solo que es un trabajo en curso. Solo tenemos algo así en este momento que es la comparación de los histogramas del error de transición, del error de pronóstico, del error de pronóstico con los datos reales y cuando se simulan del modelo con raíz cuadrada o se simulan con el modelo con el mejor beta y gamma. Parecería que se está encontrando un mejor ajuste a lo observado. Pero está faltando todavía. Estamos en este momento, en esta dirección, que posiblemente se pueda acelerar. O sea, aparentemente hay métodos de optimización que estamos profundizando de la verosimilitud. O sea, para resolver este problema de optimización, hay métodos que son mucho más rápidos de los que hemos usado hasta ahora, que eran como más ingenuos, digamos. Ahora hay métodos de optimización estocástica basados en gradiente. Y que funcionan una maravilla, pero hay que profundizarlo. Y bueno, con esto, logré por lo menos presentar los aspectos esenciales del trabajo. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, podemos instar por Zoom, si alguien tiene algún comentario para hacer. Bueno, yo quería escuchar a Rodrigo Alonso, si es un especialista en energía solar en Uruguay. Entonces, más allá de que la parte técnica quizás no nos acompaña, no sé si nos escuchamos bien. Sí, me está desinunciado. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿ahora? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias Ernesto por la introducción. Me siento un poco obligado a hablar, pero... Nada, lo primero, Marco, felicitaciones por el trabajo. Marco, nosotros nos conocemos de hace unos... Sí, sí, de la estadística multivariada. Ah, sí, 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 ahí va. Ingeniería matemática. Sí. Sí, sí. Así que, bueno, no me acordaba si más o menos recordaba. Sí, sí. Así que nada, felicitaciones por el trabajo, Marco. Está, ha pasado bastante agua debajo del puente desde aquella vez que nos conocimos, este, está, además de estar vinculado al laboratorio de energía solar, este, dirijo el laboratorio de energía solar y en particular llevo unos ocho años más o menos trabajando en pronóstico de la energía solar. Este, o sea, este, o sea, digamos, esto, digamos, esto, digamos, como comentario general para, digamos, estoy en tema, digamos, y entendí todo lo que hiciste aquí. Este, la verdad que el trabajo está bueno de caracterización del error. Yo tendría varios comentarios menores, ¿sí? Este, que eso, Marco, si a ustedes les interesa en algún momento, este, no nos podemos juntar y ni que hablar que encantados de contribuir, este, si a ustedes les parece que es interesante y que pueda aportar algo. Yo, yo, en realidad, tenía dos preguntitas. Sí. Este, la primera, porque, claro, la pregunta que ustedes quieren resolver no es sencilla, ¿no? Porque es, bueno, ¿cuál es la, digamos, cuál es el pronóstico más útil, digamos, cuál es la mejor fuente de pronóstico? Y ha habido últimamente, este, bastante discusión en la literatura de cómo responder esa pregunta desde el punto de vista conceptual, ¿no? Porque al final del día, un pronóstico más útil es aquel que le sirve más al usuario. Hay dos formas de responder esa pregunta, ¿no? Que le sirve más al usuario en relación a la aplicación específica que quiere usar, o el que genera mejores beneficios económicos, ¿no? Están como esos dos puntos. Ustedes acá usan el criterio de Acaí, que otros autores usan otros criterios para responder esa pregunta. Pero, claro, el trabajo que presentan acá, yo no conozco muchos trabajos similares en la literatura, ¿no? Porque la forma en que, al menos que el área específica de radiación solar se ha dado para responder esa pregunta, con esas imperfecciones, ¿no? De que todavía no estaba bien redondeado el tema de cómo responder conceptualmente esa pregunta. En general van por otros caminos, y no por este camino de modelar con bastante grado de detalle la distribución de probabilidad del error. Marco, en ese sentido, ¿tú conoces algún otro trabajo que tome un enfoque similar en la literatura? No lo digo metodológicamente, pero sí conceptualmente, digamos. O sea, hacer una caracterización detallada de la distribución de probabilidad del error para intentar definir cuál es la mejor estrategia de pronóstico. Sí, es decir, quiero citar, a ver si lo encuentro enseguida, la escuela danesa, le digo yo, porque donde son ya hace unos años que el autor es, digamos, cercano a él, digamos, sí, la escuela danesa, tiene varios trabajos, este, pronóstico probabilístico, en particular aquí en este momento estamos compartiendo una diapositiva que tiene, por ejemplo, un trabajo sobre irradianza solar ya usando ecuaciones diferenciales estocásticas. La diferencia con ellos es que nosotros no estamos modelando la irradianza solar con una ecuación diferenciales estocásticas, sino el error de pronóstico en la producción de potencia solar fotovoltaica. Es decir, es otro, el objetivo, el target nuestro. Ellos, como también Emanuel Gové, Adosa y otros autores, aquí modelan directamente la irradianza solar con una ecuación diferencial estocástica. De acuerdo, tiene un objetivo diferente, pero las herramientas conceptuales, digamos, son similares, hay puntos en común. Me lleva a la segunda pregunta, Marco, porque no me había quedado claro que el enfoque que ustedes tenían podía hacerse como pronóstico probabilístico. Pronóstico en el sentido de, al momento, vos decís que es un pronóstico cada 24 horas, tenés las próximas 72, digamos, si a la una vos con lo que tenés aquí podés generar las distribuciones de probabilidad hacia adelante en las 72 horas, ¿no? Que eso sí sería pronóstico probabilístico. Esa era la segunda pregunta que tenía y no me había quedado claro. Digo, pronóstico probabilístico es un área prolífica, nosotros trabajamos en pronóstico probabilístico, de hecho, pero no me había quedado claro que la herramienta que estabas presentando, además de caracterizar el error, podía utilizarse operativamente como una forma de pronóstico probabilístico. ¿Eso es así o...? Nosotros no estamos colocando en esta dirección, pero el objetivo es que efectivamente sí que mencioné, el error de pronóstico es un modelo de pronóstico, pero no estamos generando pronósticos todavía, no. Es cierto que podemos... ¿Pero se podría hacer con la herramienta? La herramienta efectivamente permite aprender mucho sobre el comportamiento del fenómeno y nosotros tenemos datos a lo largo de varios años, o sea, no podía pensar en eso, pero conceptualmente como grupo de trabajo no hemos todavía tenido este paso, digamos. Pero sí, digamos, hay autores que están explorando esta dirección. Nosotros preferimos en este momento pensar, estamos muy especializados en el área de evaluación del error de pronóstico, sea cual sea la fuente de energía que uno considera, particularmente la sinergia renovable, un poco el tipo de enfoque. Pero quizás profundizando contigo, efectivamente a otro tipo de forma de pensar, digamos, y ver si la herramienta sirve o no sirve, acorde al criterio de comparación objetiva que uno quiere introducir. Aquí es un criterio estadístico, el criterio de formación de Acaica en el primer caso, y en el segundo caso es la verosimilitud misma. O sea, estamos comparando a partir de la estimación no paramétrica de la densidad de transición, estamos comparando el rendimiento de... el procedimiento de verosimilitud aproximada... la verosimilitud, directamente. Bueno, obviamente es muy relacionado con el criterio de Acaica, pero directamente la verosimilitud. Sí, sí, sí. No, es algo que no está resuelto. Yo realmente celebro ver trabajos de este estilo que quieren meterse adentro del error y tratar de dar una mejor respuesta a esa pregunta. Muchísimas comentarios. Además, sí, sí, nos recordamos mutuamente esta oportunidad de reunirnos, ojalá, y ver qué pasos se pueden dar. Claro que sí. Bueno, si les es de interés, Marco, estamos a las órdenes. Capaz que después de la reunión resulta que no podemos aportar mucho, porque ya línea de trabajo está muy bien. Pero, nada, yo qué sé, si de lo que nosotros hemos trabajado en el área les puede resultar útil, estamos a las órdenes. La verdad, felicitaciones por el trabajo, Marco. Yo digo, la comunidad de energía solar acá en Uruguay es muy chiquita, y la verdad que descubrir esto, yo me enteré porque me lo envió José Vieites, no sabía de la presentación y que estaban trabajando en el área. Así que cuanto más seamos, mejor, y me pone muy contento ver trabajos de energía solar que uno no conocía en Uruguay. Buenísimo, buenísimo. ¿Más comentarios? Muchas gracias. Es un comentario que es una y que es capaz que está mal ubicado. A veces para estimar que uno usa el teorema de Gizal para producir una desimilitud, pero ahí tiene que tener como un proceso de referencia más sencillo y... Sí, sí. Acá no sé si no habrá... Esa es la base de lo que yo le recomendaba. Porque tú tienes la ecuación, primero vas a hacer la transformación de la pérdida, para quitarle la variante, bueno, para poner variante 1, tú no tienes un drift, aplica Gizal, pero tú puedes, integras el drift, para convertirlo en un potencial, le hacen el cálculo aproximado con delta chiquito, todo te camina muy bien, y entonces, una vez que tiene ahí, tiene un primer término, que es el término aproximado, después de lo que se unió. Con delta es la misma... Es lo que... Es eso, exacto. Lo iba a pensarlo, usar que toda difusión, que toda difusión, en dimensión uno, en libre es un potencial, cosa que no pasa en dimensión. Eso es simplemente... Y ahí puedes trabajar, comenzar, y te da una expresión que depende de... Hace un desarrollo del texto, y ya tienes la aproximación. Me permito, para entender bien, porque es una sugerencia importante. Por ejemplo, en el primer trabajo, nosotros habíamos aplicado la Amperti, y nos daba esta expresión, ahora lo que estoy como asimilando, es que esta función de drift, tan compleja, porque ahora todo lo que estaba en el periodo de discusión, se fue para él, sería un potencial. Entonces aquí... La integral de esa función es el potencial, de tal manera que esto es la verdad. Lo intentan, pero con respecto a lo que tienen... Cuando lo derivan, se da esto. Entonces, a partir de allí, dices, ah, bueno, ahora escribo el sano. Y ahí, como que es un potencial, tú puedes hacer, eliminar de el sano, la integral estocástica. Porque el problema con el sano, para hacer la aproximación estocástica, es que el primer término es un integral estocástico. Y el segundo, no, el segundo es la integral de la función de T. Ese primer término, si es un potencial, tú lo haces en un cambio variable, y lo conviertes de nuevo en un potencial, en una integral que no es estocástica, más un término de frontera. Y ahí entonces ahora tienes una integral, que no es estocástica, y ahí puedes aplicar Taylor. Y cuando aplicas Taylor, el tercer término, el tercer término, pasamos a su decisión, pero entonces ahí tiene que poner, hipótesis, el drift viene del potencial, porque no siempre, no siempre, pero esa es la idea, la idea es exactamente, que no se va a potenciar, es decir, que no se va a potenciar, que no se va a potenciar, pero no se va a potenciar. Pero entonces el cálculo es como, ah, oh, oh, oh. Ahí el cálculo se convierte, porque claro, ahí tienes que trabajar con, con, con integrar estocástica, y ya, ya la integrar estocástica, ya no puede ser desarrollante, entonces tiene que, es más, realmente más difícil, mucho más difícil. Es lo que, lo que llaman los franceses, eh, difusiones, es decir, porque, son difusiones que empiezan aquí, y terminan ahí. Esas difusiones, eh, son duras, complejas, y, bueno, aprenderemos. Marco, perdón, computacionalmente, o sea, ¿cuál es uno de los mayores problemas que hubieron? Pues, las fórmulas son feas, o sea, hay mucha optimización, ¿en qué problema? Sí, sí. Me imagino que va a ser el Python, o algo que... Sí, sí, hay Python, hay R, sí, sí, este, el primero, también hubo mucho MATLAB, sí, sí, este, no, la parte que está costando bastante, eh, la parte, como siempre, digamos, la parte de optimización, misma, eh, de la función de verosimilitud, porque los parámetros desconocidos están muy, muy anidados, entonces, esto lleva tiempo, y también, eh, controlar el error, eh, en la estimación de la densidad de transición, nos ha llevado bastante tiempo, controlarlo, o sea, eh, nosotros queremos que el error, eh, esté siempre por debajo de un umbral, digamos, eh, bueno, ahí lo pasé muy rápido, pero hay una noción de error cuadrático medio relativo, eh, que en definitiva tiene que ser menor que tanto, el error cuadrático medio relativo se basa en la estimación de la desviación típica, del proceso Z, del que ha acoplado, entonces hay que estimarla bien, en fin, hay algunas cuestiones ahí que se lleva mucho tiempo, la verdad, no sé, pero, pero bueno, este, espero que pronto poder, si esto como finalizarlo, para pasar a, a la difusión generalizada, digamos, que un poco más. Tengo que acordar, todo. Yo quería hacer un comentario, que me parece extraordinario, es decir, ver, yo he seguido tu trabajo desde el 2018, que fue la primera vez que nos hablaste, pues, me parece buenísimo, como se ha ido madurando, como se ha verdaderamente hecho, diría, en el resto, una estadística de francés. Bueno, bueno, está, está en el grupo, bueno, es un grupo, claro, eso le cuida, ¿no? Sí. Donde fundan la probabilidad con la estadística, pueden hacer estas cosas, o separar la probabilidad estadística, es muy difícil para un estadístico, manejar, es decir, sí, 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 totalmente, sí. Yo reconozco bien a Manuel Gobe, hace mucho tiempo, y realmente, es una puntera, el uso estadístico de la situación entre el derecho a la gente. Sí, sí. Le agradecemos a Marco. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Radio y el Fabio también por venir, saludos a todos, nos vemos mañana, especialmente a todos. Bueno, nos vemos mañana.